Hola a todos, bienvenidos a La Primera Guardia, canal de YouTube, soy Lodcon Barro y hoy os traigo algo diferente, hoy os traigo un sorteo de unas claves, tres claves precisamente para este juego que se llama Heroes of Storm de Blizzard y pues es un juego que clan sacó hace poco, está en su base beta y pues regalamos La Primera Guardia pues tres claves para que podáis disfrutar a este juego. Las instrucciones para conseguir estas claves es muy fácil, primero, suscribirse al canal, segundo, dejar un comentario en este vídeo, ¿qué comentario tenéis que dejar? Que ponga lo siguiente, quiero mi clave, ahí, en plan rodo, quiero mi clave y pues hoy es viernes 10 de abril, pues para el viernes de la siguiente semana, es decir, tenéis una semana para pensarlo y poder participar, os podéis apuntar, pues el viernes de dentro de una semana, pues sobre las 3 de la tarde o algo así, pues sortearemos entre todos los concursantes, pues estas 3 claves, nos pondremos en contacto con los ganadores y pues ya que os habéis conseguido una clave ahí todo bien, todo gratis, pues oye, pues también podréis juntaros con nosotros, con La Primera Guardia, echar unas partidas y así pues os vamos guiando un poco, Selector y yo, pues un poco por el juego y un poco como es la dinámica, así que nada, espero que os guste y que participéis y que es totalmente gratuito y simplemente pues eso, suscribirse y dejar un comentario, así que nada, nos vemos dentro de una semana, ¡hasta luego! ¡Gracias!